El Norte No se enseñe más que la señora mía No se enseñe más que la señora mía Ay que yo siento por ella, amo toda mía Ay que yo siento por ella, amo toda mía Ay que yo siento por ella No le gusta, por ruido Bueno, plaza coro Mira que problema que la de esa mujer Mira que problema que la de esa mujer Ay que me va a ser posible, volver a querer Ay que me va a ser posible, volver a querer Vuelver a querer, volver a querer Ay que me va a ser posible Ay los pilares de la casa Y así le gusta a mi hermano Carmelo Oye Carmelo Imposto Ojo Aca lo que hace rey Esa gusta Me dice Carmelo que toma dos cervezas Me dice Carmelo que toma dos cervezas Ay el hombre domina Con la papeleta Ay el hombre domina Con la papeleta Con la papeleta Que el hombre domina Como un pelo rey domina Como un pelo rey Con la papeleta Con la papeleta Muy duro Muy duro Muy duro Duro Baila los pilares 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 Dime que toda la oliva Aquí hay un pelomo solo No puede volar Aquí hay un pelomo solo No puede volar No puede volar Aquí hay un pelomo solo Baila los pilares Eso no se queda ahí ¡No! ¡Dice! ¡El norte! ¡No! ¡Sonando otra vez! ¡Oh, Dios! ¡Sonando otra vez! más bueno que así